Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeralda Entusiasmo, optimismo y alegría revelan los habitantes del barrio Augusto Polanco por el avance de la construcción de la cancha de usos múltiple que se logra gracias al compromiso del alcalde Lenin Lara, asumido en reunión con los moradores Sí, me parece muy, muy, muy bien, excelente que Esmeralda esté cambiando poco a poco y que continúe así el alcalde, porque así estamos, me parece muy bien Estamos muy contentos por lo que está haciendo el alcalde Nos alegra, nos alegra mucho porque ya cuantos años que esto ha estado olvidado y pues ahora pues me alegra, me alegra mucho porque los niños, más que todos los niños, los jóvenes se diviertan y está bien El reconocimiento de los beneficiados acumula el sentimiento de saber que Esmeraldas vive una etapa de transformación y desarrollo que permite atraer el turismo nacional e internacional Me he dado cuenta que está cambiando mucho Esmeralda, muchas casas bonitas se están viendo y esperemos que sigamos así poco a poco La construcción del espacio deportivo contempla equipamiento de la cancha y enmallado del entorno para evitar la pérdida del balón Esmeraldas, Ciudad al Mundo, Alcaldía de Esmeraldas